Música Hola amigos, estamos desde Ediciones de Colombia en la Fede Internacional de Libros de Bogotá y desde aquí les queremos hacer varios recomendados por ejemplo, este libro que es para jóvenes, para niños, para toda la familia, Valores de Oro este libro cuenta las historias reales de Leo, de Cristiano, de Belé y de 7 niños más son infancias emocionantes, llenas de octavos pero también de mucha ilusión Valores de Oro define las 22 cualidades que ellos emplearon para llegar hasta donde llegaron ahora les queremos recomendar la forma del agua que llega a la Fede Internacional de Libros de Bogotá en forma de novela, en forma de libro, es escrita a cuatro manos por Guillermo del Toro y Daniel Krauss Daniel Krauss es un editor, es un cineasta y se ha especializado mucho en temas de literatura de terror juvenil es uno de los libros más esperados de la Fede Internacional de Libros de Bogotá lo que dice aquí presente, además te va a contar más detalles de lo que ustedes vieron en la película es más, si no vieron la película, perfectamente pueden leer el libro y dejarse sorprender por la forma del agua uno de los autores más solicitados en la Fede Internacional de Libros de Bogotá es Don Miguel Ruiz, muy conocido por su libro Los Cuatro Acuerdos pues nos ha llegado este libro que se llama El Pequeño Libro de la Sabiduría de Don Miguel Ruiz escrito por su hijo, quien también es autor de Los Cinco Niveles del Apego en este libro se reúnen las mejores lecciones y las historias estelares de Don Miguel Ruiz en un libro profundamente inspiracional y con dedicaciones muy breves de Don Miguel Ruiz van a encontrarlas en forma de pequeñas historias, de pasajes de sabiduría para leer, releer y reflexionar a todos los amigos de Impacta nos estamos invitando aquí a nuestro stand en la Fede Internacional de Libros de Bogotá de ediciones Urano, Colombia, estamos ubicados en el pabellón 6, estamos 40 a que nos visiten, a que conozcan nuestras novedades, nuestros autores y que puedan llevarse varios de nuestros niños muy invitados y acá nos esperamos